No te creas que es cerca de tu lado No te creas el verso barato de muerte por Dios Que la vida es buena y el amor es sincero Con droga la noche es eterna y no sale el sol No te creas que tus hijos se excluyen de la vida podrida Ya lo ves, cara a luz, no siempre sabe tan bien No te creas lo que digan esos gorilas de paso Te la meten, te la sacan y no les gusta acabar Acumbrido y tan divertido es mi país entre los pervertidos Y al fin cuando levantes con la casa enorme No te creas si tu chica pronuncia amor de mi vida La basofia es más rica, nena de lo que pensás Y si el gallo montado en su trailer te provoca arcadas Solo dale la espalda, su palo hasta no va más No te creas que tus hijos se excluyen era tan perverso Hoy abunda la mugre dentro de la humanidad No te creas lo que dicen del gran critic rock pintoso Sabe tanto, pero tanto, tanto de rock Tan aburrido y tan divertido es mi país entre los pervertidos Será de ti cuando levantes con la casa enorme No te creas lo que dicen del gran critic rock pintoso Tan aburrido y tan divertido es mi país entre los pervertidos Será de ti cuando levantes con la casa enorme Llena, oh, con la casa enorme Con la casa enorme Con la casa enorme ¡Gracias por ver el video!